al jardín le ponemos otro poquito de de coso hola cómo están mis queridos amigos y amigas bienvenidos al vídeo del día de hoy que creen ahora estoy súper contenta porque si pueden ver este carro viene lleno y hay una caja abajo es que aquí han tirado basura de una casa han tirado basura de una casa y mira esto vea la vamos a llevar y aquí está otra mira esta cajita qué bonita para darte un regalo como que en la navidad oh mira esto aquí hay algo será que hay algo aquí que esto pesa oh mira esto viejo aquí está vea el pein maestro viejo y aquí hay una maceta esta maceta está linda mira esta maceta está linda así la vamos a llevar para el jardín le ponemos otro poquito de de coso y no me voy a meter y aquí puedo observar ya no hay vámonos wow viejo has encontrado algo nada o es lo mismo de ayer creo ahora ah pero será basura de ahora porque ayer había unas cajas ayer había cajas ahí vacías ah un tapete vean eso oh sí este sí está bonito wow ya encontramos algo oh hay uno acá que es esto o aquí ha pasado creo veo aquí han pasado pero ahí hay una caja hay calcetines aquí hay calcetines mira mira esto vamos a sacar esto así o qué no solo eso era tiene cosas mira esto esta caja tiene cosas cheve ahí esta caja tiene cosas mira esto mira esto miren 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 que hay más cosas vean miren 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 que aquí habían pasado miren 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 a ver si eso era todo miren todas estas cositas que hemos encontrado vamos a sacar aqui miren aqui vamos a echar estas cosas para dejar la caja en insula esta cortina hay muchas cosas todo esto no tienen pares verdad o se tienen pares miren todo esto no eso no tienen pares hay un calzoncillo no te debe faltar calzoncillos y calzoncitos vean esta esta se ve que tiene cosas verdad esta se ve que tiene cosas entonces me meto si porque no la vamos a llevar toda verdad o la saco asi solo le voy a sacar esto mira porque y viejo nombre si esta tiene muchas cosas esta la vamos a llevar asi viejo mas la voy a sacar es que esta estan vacias pero de ahi toda esta tiene cosas mira alla la vamos a ir a escoger verdad mira esto alla la vamos a escoger porque toda lleva mira que es esto son dulces no se y viejo mira lo que esta aqui wow casetines si quieres llevate esto llevate esto no hombre se quema yo me voy a meter miren mira aqui viejo si toda la caja creo que va a tener cosas es que esta tiene unos cuantos y no hombre se que hay cositas chiquitas cosas chiquitas pero ay como llaveritos son mira son como llaveritos finitos alla se los voy a escoger y se los voy a mostrar ya todos separados mira aqui hay maquillaje ve los vamos a echar alli mire esto cargador alla lo vemos ok toda la bolsa creo que lo vamos a llevar quieres ir a dejar eso o estos estan cortados pero aqui hay algo condicionador viene alguien no unos cuantos maquillajes hay aqui ok y ahora si eso es todo uuuh mira esto seguimos sacando cosas y es que vamos a revisar no solamente esa tenia viejo solamente esa tenia ya eso es todo wow pero esa bolsa si la vamos a llevar entonces esta si la vamos a llevar alla la vamos a revisar o eso no tiene nada verdad no ok esas cositas no mas wow voy a sacar el carrito y lo vamos a dejar si miren eso vean vean hemos sacado este diablito mi esposo lo va a llevar de una sola vez de una sola vez para el carro y es que aqui van a haber mas cosas y es que aqui van a haber mas cosas este otro carrito que ahi esta ya se meter a mi viejo sacar las cosas se la voy a alcanzar aqui hay otra aqui hay otra yo no se como vamos a meter esas cosas pero aqui hay un diablito miren eso esta caja no tiene nada aqui hay una caja de esta wow esta caja esta sellada la voy a meter ahi miren Héctor aqui hay otro diablito vamos a sacar esto lo que quiero es que tu los agarres de ahi yo desde aqui no puedo esto le falta algo o que miren de ahi que lo agarre es diferente oh si si es cierto miren eso que lo lleven unos a ay no salieron de la tienda señor lo voy a ir a dejar lo voy a ir a dejar maeso aqui esta el otro mira eso wow viejo ahi esta todavia que hago? esta caja tiene cosas esta toda esta caja tiene cosas esta esta ya no tiene mira esto vi no esta caja no tiene nada esta no tiene nada creo que no tiene nada ahora ahora estoy super contenta porque si pueden ver este carro viene lleno y ahi había que no encontrábamos cosas y ahora han salido una dos tres cajas asi que vamos a estar viendo que es lo que viene en esas cajitas por aqui tambien traemos otra bolsa que la encontramos en otro contenedor pero bueno vamos a estar viendo que viene en estas cajas que vengo super emocionada y lo primero que pueden ver aqui esta plantita hermosa vean esto ya no trae la maceta nomas que se estaba cayendo allí un aceite que habían tirado de una casa asi que esto lo voy a dejar aqui afuera le voy a echar un poquito de agua para limpiarla porque esta super linda y esta es de las que le podemos extender así creo las hojitas pero bueno la voy a apartar por aqui y esta bien pesada asi que eso me la van a estar viendo en mi decoracion vamos a estar sacando estas cosas y luego les voy a mostrar todas estas que las encontramos tambien en otro contenedor pero cuando vieron que estaba sacando una caja de abajo no se que paso con el telefono que se apagó y ni cuenta nos dimos y es que estaba llegando uno de una troca y iba bien despacito yo pensé que iba a llegar donde nosotros pero no iba a otro edificio pero sin tanto hablar verdad ya se que hay muchas que me estan diciendo Naemi apurate asi que vamos a ver esta no sabemos que trae verdad de repente vienen todas las cosas quebradas aqui la abro de repente vienen todas las cosas quebradas pero mejor las traigo aqui para poderlas ver y vean esto monton de cajitas de estas esta esta super linda esta esta super linda aqui esta quebradita miren esta un poquito quebradita de aqui de este lado tambien pero como esta seguido nos encontramos veanle aqui que bonita ay no esta esta bien bonita para meter los anillos y todo eso asi que ahi viene otra igual vamos a ver que le podemos quitar a esa otra para estarla reparando miren esta miren esta viene quebradita de aqui tambien asi que podemos rescatar una de los lados para ponerle a la otra verdad miren eso estan bien bonitas y son dos iguales que tenemos ahi voy a mostrarselas aqui y luego las voy a dejar en esta caja porque no quiero tener esta ay vean esta ay ay Héctor una vista jajajaja y ya estoy como que Héctor sálvame vean esta cajita esta bien bonita esta igual a las dos que me encontré hace poquito pero esta si viene bien quebrada de aqui adentro de esta parte de aqui pero estoy viendo este detallito veanle nomas aqui asi las puedo arreglar tambien aquellas pegarle de estas franjitas que traen como diamantito yo creo que en Michael's puedo encontrar esas partes y no hombre estas quedan bien bonitas como que combina el negrito con ese otro o tambien estas partes las puedo ocupar para ahi verdad bueno ya veremos como le hacemos aqui esta esta plantita miren esto que bonito y estas son de otoño o que miren esta bien bonita asi que las voy a limpiar tambien aqui para dejar todo ese vidrio esta otra cajita de las mismas wow todas vienen estrelladas de aqui mira de este lado esta si viene bien de este otro asi que algo le vamos a sacar para arreglar las otras miren pues estan bien bonitas de aqui arriba miren todas tienen su tapita bien bonita oh este es de otro color mira este es como doradito y estas son plateaditas las voy a poner aqui con mucho cuidado para ver como vamos a arreglar eso pero aunque sea dos vamos a sacar completamente buenas porque ahi trae donde sacarle verdad y aqui en esta que pesa bastante y es que estoy haciendo aqui este final porque esta super bonito ahora ya el clima ya cambio me van a estar viendo con las playeras y con las camisas esta verdad miren esto son para los perritos wow que maravilla vienen dos paquetes de estos veanle nomas el precio cuanto valian 21.99 vienen nomas porque se les dañaron aqui miren yo creo que una nomas le vamos a sacar mala pero de ahi todo lo demas pues esta buena oh de aqui estan rotas verdad oh mira esta esta rota de aqui pero vean que chulada dos paquetes de estas toallitas para los perritos las voy a dejar aqui de una sola vez jejeje aqui hay una de estas miren dos panitas bien bonitas que hermosas saben cual es el problema de estas nomas aqui miren una de estas cositas se le ha caido pero trae las de los lados y esta otra asi que estas estan muy bonitas para guardar vegetales que mas viene este cuadrito que el marco pues ya esta destrabado viene el vidrio que esta bueno esto es un salero que le hace falta a esto le hace falta algo no se verdad o es para aceite ay no se quizas verdad mira esta bien bonito lo vamos a dejar aqui y aqui esto que huele rico jejejeje aqui vienen de estas miren muchas bolsitas de estas para los perritos este otro tambien que es esto que sera esto mira todos estos palitos se cayeron ve oh es que este aparte creo que traen las cosas verdad yo creo que si estos botes vienen siempre solo si no creo que haya usado el liquido no se jejeje me lo voy a llevar porque muchas veces encontramos los botecitos de fragancia y este pues lo podemos ocupar verdad y aqui esto que sera vean esta plantita bonita ve una de estas ya le quitaron la maceta y esto vamos a ver que es sorpresa que sera si me adivinas te la doy ah mira esto viejo ya tengo mi traje de baño ay que bonito sera que esta malo o que es un trajecito de baño con los tirantitos 4.99 y eso pues ya para bajarse bien toda la espalda pues ya jaja asi que voy a dejar esas cositas ahi ya las estaré separando todas pero pues quiero mostrarles a ustedes y vamos a ver aqui viene esta otra miren vamos a ver esta otra que la veo que esta llena esta esta llena tambien vamos a ver que trae ya teniamos dias de no encontrar nadie ahi vamos a ver que trae Ayayay Vean esto Esto ya no trae nada Ay no Y un tapetito Para la entrada Miren esto, que hermoso Vean esto, que chulada De tapete Ay no Esto está lindo Para ponerlo en el pasillo, mira Ahora sí, ahora que cambiamos el piso Y todo, con estos colores Claritos, y no hombre Ya la hice Y aquí van a venir Vienen unos dulces, pero estos Vienen abiertas en la bolsita Esto, que son O estos son como unos palitos Creo, verdad O no, estas son como unas sopas Estas sopitas pues vienen selladas, verdad La caja es la que viene abierta Miren aquí, vienen unos cuantos Aritos, esto, ves Que bonitos, uno nomás Se le ha caído y valía $7.99 Y qué bonito Esto también Para poner velitas Miren nomás Ah, este De veras Miren esto Me hace juego con el mueble azul Que me encontré Que lo tengo ahí Ya ustedes lo han visto Vean esto, qué bonito $6.99 Para poner velita Y nombrese ahora Miren esto Si es que ahora Para irme a dominguear Mira esto Qué bonito Ay no Si es que eso lo puedo Mira Se puede poner así Ve Oh, qué tiene Nada Oh, ya no traba esto Por eso lo han tirado Es que este era Mira Ya no traba eso Oh, pero le podemos poner otro imán Verdad Y ya le extendemos esto Y cómo ven Esto quedaría bien linda Ay no Eso está bien bonito Una carterita Está bien bonita Y seguimos sacando aquí Esto no trae nada Aquí viene Una de esas playeritas Vean esa Qué hermosa Más cositas para la cajita Doy gracias a Dios Que en cada búsqueda Salen cositas para la caja Aquí Vienen Uno de estos moñitos Miren nomás Qué bonitos Vienen cuatro De estos moñitos Hermosos Y vienen también Los ganchitos Ahí arriba Como unos No sé Estos son anillos Creo Creo que sí son anillos Vienen con los moñitos Vean Qué Qué bonito Aquí viene un brillito Vean Aquí se le cayó Este Y Seguimos sacando Aquí vienen Unos aritos De corazoncito La caja ya no trae nada Pero Viene un parcito De estos Y No Me lo van a creer Ay no Este es un número Más grande Son dos zapatos iguales Pero uno es más grande Que el otro Ojalá que salga el compañero Ay no Están bien bonitos Para un niño Ok Ya esto Es basura Aquí me viene otro Traje de baño Vean esto Otro brasier Miren esto Está bien bonito Y pues no viene dañado Ni nada Un brasierito Ya llevamos toda esa caja Súper Llena Aquí está Esta cajita Que trae Tres copas Miren Ya le quitaron una La quebrada Pues ya se la sacaron Vienen tres copitas Allí Vienen aquí Esto será Oh si Viene uno de estos lápices Miren Creo que es para las cejas Oh si Creo que es para las cejas Uh esto me va a venir bien a mi Y Vienen Unas cuantas toallitas Esta es esta toallita Estos son unos pancitos Que No sé si va a estar malo Tres noventa y nueve Aquí viene Un desodorante Está nuevo Miren Está completamente nuevo Ve Yo le acabo de quitar esto Nomás el taponcito Que le falta Mira Aquí hay una cinta Uh Estas las necesitaba Oh estas Que Estas las necesito Para los zapatos Aquellos viejos Que los lavé Y se me perdieron Las cintas Que más Aquí hay un juguetito Que Aquí está el muñeco Miren Se ha caído Aquí está O está doblado Que Se le doblaron Las patitas Esto creo que va así ¿Verdad? Mira Ahí así Vean eso Que bonito Le voy a poner algo Para que no se vaya a caer El muñeco otra vez Y se vaya a perder Y ahora sí Ya creo que Esto es todo Viene una patita Pero no le hay Oh aquí está La otra copa Miren Que se quebró Y ahora sí Eso era todo Estos Creo que traen Unos dulces Estos también También los voy a sacar Vean Aquí estuvimos Separando Lo que es la basura Las cosas Que vamos a estar Dejando Y aquí están Las que vamos A estar reparando Ya las tenemos Organizadas aquí Esto le estuvimos Cortando Miren Aquí mi viejo Le estuvo cortando Así que esto Solamente lo vamos a meter En un jarroncito Pero como el jarrón grande Ya se había quebrado Así que mi esposo Las ha colocado aquí Junto con todas Las cajitas Que vamos a estar Reparando Las vamos a Dejar allí Y vamos a sacar Lo que viene Aquí En esta bolsa Miren Esta bolsa La verdad Que estoy impresionada De encontrar Nuevamente Cositas ahí Vean esto Ayayay Viene un montón De calcetines Estas están Bien chulas Ya tengo La cajita Ahí para echar Las cositas Vienen todos estos Miren Que son como unos Pensé que eran Como llaveritos No sé que serán Solamente están Los muñequitos Aquí viene Esta canacita Miren Para poner las tortillas Ya saben Que siempre andamos Buscando Donde poner las tortillas Y aquí está La canacita O como para ir A comprar el pan Verdad Entonces Aquí hay muchas Cosas chiquitas Voy a llevarme Esto Esto ya está Quebrado Voy a llevarme Esto para adentro Y allá Las voy a sacar Yo creo Porque vienen Como varias Cositas De estas Miren De estas Ve que son Como Como para apretar Así Como para relajarse Digo yo Entonces Vienen varias De esas Oh vean Esto Que hermoso Oh miren Nomás Una de estas Para plantita Y parece Y parece que Ahí venía Una plantita No sé Que la hice La plantita Que la hicimos Allí va a quedar Una de esas Plantitas Solo le hace Falta un hongo Ojalá que Venga ahí Y aquí vienen Más calcetines Miren Todos estos calcetines Que vienen sueltos Oh Se les cayó Slime Eso que eran Como una pincha Este es un slime Pero aquí vienen Más calcetines Estos traen Un poquito De slime Y es que Ya se estaba Derramando Eso Ya vamos llenando Las Miren esto Se les derramó Todo el slime Entonces si voy a dejarlas Ahí estas cositas Yo creo Allá adentro Voy a ir a limpiarlo Aquí están Estos botes Que yo no sé Oh esto es para limpiar Yo pensaba Que era como Ay que rico Huele Wow Parece que Anteriormente Me encontré Uno de estos Dice que Se puede limpiar De todo Y quedaría Oloroso Entonces este Si lo voy a Apartar Porque si no Se me va a derramar De todo Aquí Viene también Esta caracita Mire Dije que la iba a llevar Para adentro Pero Aquí le hace falta Como un agarradero Lo que hago yo Es cortarle aquí Y Lo dejo así Nomás ¿Verdad? Que viene vacío Vienen estos Miren Unos bates Teníamos días De no encontrar Bates Entonces vamos a sacar Aquí miren Viene un cargador Una de estas Que es como Una diademita Para perritos Y este es para El día De el amor Y la amistad Como ven O estos que son Son como ganchitos Mira Viene una cajita De estos ganchitos Y es que aquí Ya se llenó Bien Viene un collar Un collar Una guirnalda O como para colgar La planta ¿Verdad? Creo que sí Es como para colgar Una maceta Si no me equivoco Y si no Para ustedes Déjenme ya En los comentarios Vean esto Cuánta De esta diademita Para los perritos Viene una Ya saqué una ¿Verdad? Aquí está otra Miren cuánta Esta diademita Oh había visto bastante Ya se me escondieron ¿Qué pasó? Qué bonita Esa diademita Para los perritos Enamorados Y Aquí Ay no ¿Qué crees Que es esto? Si me adivinas Te lo doy Déjenme eso ¿Qué más? Aquí vienen Unas luces Viene este paquetito De luces Como para poner La computadora Es un rinoceronte Mira esto Es un llaverito Bonito Y es que si venían Bastante llaverito También venían Maquillaje Aquí vienen Muchos maquillajes Miren voy a estar Apartando todo esto Porque si vienen Maquillajes Está este otro cargador Otro cargador Ve En el video pasado También encontramos De estos Que vienen En la bolsita Vienen abiertas Las bolsitas Pero gracias a Dios Los cargadores Vienen buenos Aquí está Este otro Trae dos paquetitos De plastilina Y trae los moldes Ahí para hacer La figurita Y aquí vienen Otros cuantos Llaveritos Cargadores Para los labios Cositas pequeñas Pero vean Este ya se deshizo Otro más Para los labios Oh vean Aquí Ayayayay Vean esto Qué bonito Oh está bien bonito De Hello Kitty Ay eso está chulo Un extraterrestre Allá adentro Trae un extraterrestre Vean Aquí se me estaba Olvidando Mostrarles Estas cositas Miren Que son las que Estuvimos sacando Del contenedor Que estaban Hasta el fondo Y estaba Esta secadora Que está Completamente nueva Vean esto Qué bonito Aquí está En su cajita Valía $16.99 Solamente esto Esto es una locura Todas estas cositas Vienen Unas cuantas Ropitas Estos Calcetines Miren Este polvito Que le ven Es una sal Y es que creo Que se les abrió Una bolsa De esa sal Para el baño Y se llenaron Estos Pero pues está El barcito De calcetines Aquí también Hay unos cuantos Calzoncitos Vean Se salieron Del paquetito Y está Esto Que creo Que es una cortina Si no me equivoco Será una cortina O un mantel De una mesa Que sea así ¿Verdad? Oh Vean eso Uno negrito Estos los ocupan Como para Las conferencias He visto Que también Ocupan Estos manteles De mesa Así Y aquí Hay una De estas Medias Vienen unos cuantos Juguetitos Unos calcetines Aquí también Viene un gorrito Que ya se le cayó El otro Guante Y vienen Otros calcetines Miren Todos vienen Llenos de ese polvito Y estos son Bien calientitos Vienen dos pares De estos O es uno No verdad Son dos Miren estos Que bonitos Dos pares Sí Porque son Este Uno Y este otro Y vean Que maravilla También aquí Ay 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 Vean Que bonitos Y vienen Bastantes De estos Vean esto Yo pensaba Que era como Para maquillaje Pero es una Cajita Como para Echar jugo Y pues ya Guardarlo Con la fecha ¿Verdad? Y todo eso Para ponerlo En la refri Está bien bonito Pero pues no trae Lo que es la tapita Así que no hacemos Nada con ese Para otra cosa Puede servir De todas formas Si no es para uno Es para otra Y esta ¿Qué es? Esta es una rodillera ¿Verdad? No es una rodillera Viejo Porque es chiquita ¿Verdad? Ahí está Y un calzoncillo Que como siempre No pueden faltar Y a eso Si era todo Lo que venía O esto creo Que es de la misma Secadora Aquí está La otra pieza Así que todo Viene Completito Bueno amigos Les voy a enseñar Aquí miren Las otras cositas Que estuvimos Encontrando Y ahora estoy Encantada Saben que Esto ahí Teníamos tiempo De no encontrar Cositas También Si acuerdan Una vez que encontré Un cepillito De estos Que ese sí Me ha servido Aún me sigo arreglando El pelo Con ese cepillito Y ahora pues Me estuve encontrando Este Miren Que es casi igual Nomás que este Redundito Y aquel es como Es diferente Como ovalado Pero vean Este Está bien bonito Y viene Completamente Nuevo Pues en su Cajita Aquí también Salió esta Cajita Que me la traje Porque Esta pues Me puede servir Para un regalito ¿Verdad? Y este Que es un O este Es una cremita Para las manos Y esta maceta Que está Bien bonita Está rajadita Miren Un poquito Rajadita De aquí Pero No se le echa Mucho de ver Y ya llena de tierra Pues ya Verdad No sé si le podemos Poner algo ahí Creo que hay un pegamento Para esto Si le echamos aquí Por dentro Porque si me gustaría Para dejármela Y ponerla ahí Enfrente Vean eso Está bien Bonita Y pesada Y luego Están las otras Herramientas También aquí Vean nomás Esto Es una locura La verdad La verdad Que habían dejado Ese contenedor Lleno de herramientas Porque ahorita Les voy a ir a mostrar Los demás Diablitos Que están allá Viene esta caja Miren Completamente Sellada Esta pesa Bastante Porque trae Todos estos Cubos Y esta Que es una Prensa También Así que La vamos a ver Miren Sorpresa Vean esto Parece que La ocuparon Mira esto Héctor Esta está Súper grande La ocuparon Una vez Yo creo Ay Quizás Verdad O esta Así viene Con aceite Quizás Para que no Agarren Aquí está Mira Así ve Y no Hombre Con esta Sí Ya la hicimos Mira Esta está Bien grande Y de ahí Pues trae Los demás Cubos Y esto Para que Serán A saber Verdad Cada cosa Mira Aquí trae Tres De estos Y estos Otros Tres Así que Esta casa Salió Selladita Y aquí Vienen Otras Cositas Este Que es Un Este es Como Como una Barrita No sé Exactamente Dejenme Ustedes Ahí En los Comentarios Siempre Ando Encontrando De estas Pero Nunca Les Ve El Nombre Aquí También Está Una Extensión Miren Esta Súper Grande Esta Nos Puede Servir Muchísimo Esta Si Creo Que Se La Va Dejar Hector Porque Esta Miren Está Buena Están Ocupando Siempre Extensiones Y Aquí Esto Que No sé Que Sea Esto Es Un Estuche Verdad Oh Mira Hector Batería Venían Allí Mira Es Una Bolsita Oh Vean Esto Yo Decía Que Era Un Estuche De Algo Pero No Estaba Segura Este Si Es Un Estuche Miren Como Para Una Navajita Yo Creo Y De Ahí Pues Eso Era Todo Y Las Herramientas Y Vamos Les Voy A Mostrar Aquí Vean Y Aquí Están Los Diablitos Miren Esto Ya Lo Vieron Ustedes En El Video Pasado Pero Los Hemos Dejado Aquí Porque Estos Traen Un Detallito ¿Verdad? Parece Que Héctor Me Dijo Que Las Ruedas Son Las Que Traen Algo O Está Doblada Oh Vean Eso Ese Es El Problemita Por Eso Tiraron Esto Pero Esto Se Le Puede Enderezar Viejo Ya Las Hemos Encontrado Así ¿Verdad? La Otra Vez Estuviste Cargando Oh Eso Está Doblado Vean Eso Está Doblada Donde Se Le Pone La Carga ¿Verdad? Creo Que Se Puede Enderezar Eso Mira Solamente Se Endereza Eso Con Aquella Barrita ¿Verdad? Para enderezar Hierro Yo Creo Que Se Puede Hacer Eso Si Porque Si No Pues No Serviría Porque Está Recta ¿Ve? Está Recta Pero De todas Formas Si En Caso Eso Pues No Se Puede Arreglar Pues Le Podemos Quitar Las Rueditas Y De Ahí Lo Demás Pues Se Vende Como Metal Siempre Vamos A Rescatar Eso Las Ruedas Hector Los Ocupa Aquí Está Esta Otra También Que Esta El Problema Que Trae Es Esto Miren Se Le Pandio Esto También Y Quedó Prensadita Aquí Esto Pero Esto Está Más Fácil Pero Bueno Vamos A ver Si Podemos Arreglar Esta Otra Mi Esposo Siempre Se La Re Busca Para Arreglar Las Cosas Así Que Esta Es La Otra O Esta Otra También Oh Vean Esta Esta Se Le Saca Y Lo Podemos Usar De Esta Forma También Así Que No Hay Problema ¿Verdad? Todo Tiene Solución Si No Lo Podemos Ocupar De Una Lo Ocupamos De La Otra Ahí Esta 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 De Las Mismas También Pero Oh Este Viene Menos Apachada Mira Por Eso Mismo La Tiraron ¿Ves? Pero Esta Si Viene Menos Le Vamos A Hacer Con La Barrita Ahí Viene Siendo De Esas Mismas Uy Esta Es Una Maravilla Ok Esto Ha sido Todo Por El Día De Hoy Muchísimas Gracias Por Haber Llegado Hasta El Final Como Siempre Ya Sabe Las Quiero Con Todo Mi Corazón Les Mando Un Abrazo Súper Enorme Y Nos Estaremos Viendo En Un Próximo